Prácticamente 800 viajeros transportó el autobús urbano de Tarazona durante el primer mes de servicio, contando los últimos días de marzo y todos los laborales de abril. Concretamente fueron 787 viajeros, según los datos facilitados por Conda, empresa concesionaria del servicio de transporte público. Desde la contratista consideran muy aceptables estos datos registrados, que a su juicio muestran la buena acogida que ha tenido la puesta en funcionamiento del autobús que conecta los barrios con el centro de Tarazona. Las frecuencias más demandadas son las que van de 11 y media de la mañana a 1 y 5 horas del mediodía, con 302 viajeros en total. Pues el balance es positivo. A ver, las cifras del mes de abril han sido 787 personas montadas en el autobús. Pues valorar si es muchas o si son pocas, pues bueno, la verdad es que no nos corresponde a nosotros. La verdad es que nosotros como ayuntamiento lo que vemos son que 787 personas no han necesitado de otras personas para desplazarse de sus barrios al centro. Pues los turnos, sí, se ven en las estadísticas, se ve claro que horarios son los que más demanda tienen por los ciudadanos. Los horarios que más demandan la gente es el horario de las 11 y media de la mañana y el horario último que es el de las 6 y media. Se ve muy claro además que es un horario que es el que hace falta reforzar. Muchas de las personas que utilizan el transporte, especialmente mayores, muestran interés y hacen sugerencias para ampliar las paradas y modificar algunos horarios. Así habrá que aumentar los servicios de la mañana y establecer nuevas paradas en lugares como Tanatorios, el barrio de la Inmaculada o el entorno de la Plana del Rosel. A ver, desde los ciudadanos y desde las asociaciones de barrios ha habido muchas demandas, sobre todo sugerencias de mejora del servicio y pues más paradas, más paradas. La verdad es que el ayuntamiento lo que quería es poner el servicio en funcionamiento de la mejor manera posible, pero sabíamos que había deficiencias que tendríamos que ir mejorando conforme el funcionamiento del servicio. Y así se ha dado. Nos han demandado paradas que vamos a tener en cuenta, nos han demandado refuerzos en los horarios de mañana, quizá el horario de por la tarde, el primero, no haría falta. Vamos a tener que tomar algunas medidas de reforma en los horarios y en el servicio de autobuses. Pese a todo ello, la puesta en marcha del autobús está beneficiando a muchas personas que ya no dependen de familiares para desplazarse al centro de Tarazona. Muy bien. Todos los días voy yo a la... por la mañana lo empleo todos los días, porque tengo que ir, vaya, a casa de mi hija. ¿Y antes cómo hacía? Ay, pues mira, muchas veces andando, sí. Pero ahora es una cosa muy buena, muy buena, sí. Aunque muchas veces lo vemos vacío o con tan solo uno o dos viajeros, el autobús se queda pequeño en momentos puntuales como los jueves de Mercadillo en San Miguel. Ay, sí. Hay un día y un momento de la semana que es muy demandado, que es el jueves del Mercadillo. La verdad es que ese día da gusto ver el autobús. Hemos hecho overbooking, overbooking. Muy bien. La verdad es que ese día se ha llenado, han tenido que hacer hasta refuerzos de autobús y vamos, que hemos llegado hasta montar el tope máximo y diciendo a algunos que se esperen y hacer un segundo viaje. De la tabla de datos se desprende además que el lunes 25 de abril fue el día que más pasajeros transportó el autobús, un total de 55.